Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas? Estamos aqui con este nuevo video en donde vamos a hacer un gameplay de Goms of Gloria Este juegazo que te lo puedes descargar totalmente gratis en la Play Store Aqui abajo en la descripcion del video te dejo el link para que te corras y te lo descargues Es un juego de estrategia, para aquellos que les gusta este tipo de temática Pues vamos a compartirles este pequeño segmento de video de este gameplay A ver que les parece, espero que te guste Y si es asi dale un super poderoso y un buen like a este video Al iniciar el juego pues nos va a mostrar como en todos lados pues un pequeño asistente en donde vamos a ir construyendo Gracias por ver el video Y bueno vamos a reclamar esto Le damos una X Aquí nos va a ir mostrando poco a poco todo lo que tenemos que ir a hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video